Música Con mi negro al damuchín Si el bardo no me importa a mi Me vienen a hablar de calle Sin la calle yo nací Con la music quiero salir De esto quiero vivir Recién me levanto Y estoy haciendo un hit Con mi negro al damuchín Si el bardo no me importa a mi Me vienen a hablar de calle Sin la calle yo nací Con la music quiero salir De esto quiero vivir Recién me levanto Y estoy haciendo un hit Sé que algún día me llegará Si eres paciente se habrá esperado Estánudame bebé si no sirvo Igual para otro sirvo No me caben los circos Estoy viendo esto del panorama Veo si me colgo de esa rama Tengo toda mi herida sanada Me voy me loco esa mirada No quiero tu sonrisa apagada Porque se apaga mi alma Si me va la calma Yeah Baby bailemos reggaeton Aunque sea una canción Nana no me digas que no Ramos no bailamos por la plata Quiero comprarme una casa No quiero oro ni plata Quiero el amor de mi mamá La letra no que merece Muero si desaparece La elijo una y mil veces Me porto mal a veces No quiero viajar a Nueva York Me siento bien donde estoy Rodeado de lo que amo Sin eso me siento apagado No tengo nada para decir Pero si tengo todo pa' compartir No tengo nada para decir Pero si tengo todo pa' compartir Viendo así el agua floreza Yo sé que el río crece Me enamoré en el infierno Después subí al cielo Con mi negro anda muy chill Si el verde no me importa a mí Me vienen a hablar de calle Sin la calle yo nací Con la music quiero salir De esto quiero vivir Recién me levanto Y estoy haciendo hit Con mi negro anda muy chill Si el verde no me importa a mí Me vienen a hablar de calle Sin la calle yo nací Con la music quiero salir De esto quiero vivir Recién me levanto Y estoy haciendo hit